¿Cómo están? Les saludo con gusto, sean bienvenidos a Nuestro Mundo, sean bienvenidos a este espacio de intercambio cultural. Miren, el día de hoy quiero que me acompañen a un recorrido muy especial por Colotlán. Nos encontramos en Colotlán, Jalisco, considerado Colotlán un pueblo que es capital mundial de El Piquiano. Acompáñenme pues en este maravilloso recorrido y conozcamos, miren, tenemos aquí cintos bastante buenos. Por ejemplo, me dice aquí la personita que me dio acceso, la cual agradecemos infinitamente. Tenemos este esquilo de plata, portando entonces un costo, imagínense usted portar un cinturón de 12 mil pesos, es bastante, bastante bueno. Aquí tenemos otro que es, me dice la técnica que está utilizando en esta parte, es mil aros con la situación de los aritos. Y por supuesto, miren nuevamente, este esquilo de plata, pues esto es el piteador. Acompáñenme pues en este recorrido, vamos a hacer el recorrido con los tallercitos para conocer esta artesanía típica y por supuesto con una fama y una calidad a nivel mundial. Bienvenidos a Colotlán, Jalisco. Sean bienvenidos a Colotlán, sean bienvenidos a la ciudad capital mundial del piteado. Miren, como su nombre lo indica, piteado viene de la palabra pita, que ya más común la conocemos como el ixtle. Entonces, por parte de este material se hacen estas artesanías, es decir, se hace el corte de los cinturones y por supuesto se van haciendo los tejidos, los grabados en cada una de estas piezas. Por supuesto, pues desde la marroquinería se hacen estas adecuaciones, estas adaptaciones a lo que son las pulseras, los collares, propios accesorios ya para el uso, pues tanto del género masculino como femenino. Muy por supuesto apropiados y que pueden lucir y mostrar la belleza de la artesanía aquí en nuestro querido Colotlán. En la parte de la talabartería, pues existen dos acepciones muy específicas. La talabartería hace referencia pues a los artículos, a cada una de las monturas o bien los cinchos que se les coloca pues al ganado de quino. Sin embargo, dentro de la artesanía de la talabartería tenemos la marroquinería. La marroquinería es enfocada un poco hacia la parte de la elaboración de los productos que son utilizados por el ser humano, motivo por el cual pues enfocamos en este momento lo que es la parte de los cinturones y por supuesto las carteras que estamos aquí presentando en la parte superior. Yendo con el arte de la marroquinería presentamos aquí la parte de las artesanías de los cinturones como podemos visualizar, pues cada uno tiene algún dibujo, algún grabado muy específico y por supuesto todo depende de la calidad del hilo y por supuesto la técnica artesanal con la que se realice. Lo que da como resultado pues una pieza artesanal y por supuesto de una calidad mundial. Si por supuesto también esto equivale o es equiparable a la cantidad de pues de dinero que se tenga que pagar por cada uno de ellos. Cuando solo llegamos a este pequeño pueblo de Colocan en la parte cinturón, usted encontrará pues esta serie de tiendas que a la vez son pues los talleres donde cada uno de los artesanos trabaja. Nos encontramos aquí con el joven Rafael que es el que nos da oportunidad, Rafael muchísimas gracias, gracias por aceptarnos, gracias por aceptar y compartir pues lo que tú haces. Platícanos, platícanos qué haces. Como ahorita le estamos haciendo esta monturita, es una montura, es una cola de pato, personalizada también, lleva las letras de la persona. Aquí necesitan sus letras, es resacada, le nombramos resacada a quitar lo que viene siendo la baqueta para ponerle un fondo de color. Ajá. Esa montura va a llevar un fondo en color rojo. Ajá, ok. Y va a venir siendo algo así. Así va a quedar toda la monturita y acá si la terminamos. Sí, ese fondo rojo pues le da prácticamente una vista más o menos así como si fuese de realeza, ¿no? Sí. Por la situación del fondo rojo. Va a llevar un fuste, este tipo de fuste. Ajá. También personalizado. Ajá. Quiere decir entonces que es como un rompecabezas. O sea, él va sacando las piezas y luego las va a formar. Con diferentes piezas. Ajá. El arraje que lleva esta montura, que está de aquel lado, es en hacer un opcionable. Ajá. Y es paunado, le llamamos paunado porque es en color negro. Ajá. Es un material un poco más... De mejor calidad. Ajá. Le falta su cubierta de... Con piezas, ¿no? Así que lo hacen. La vaqueta pues viene siendo en color café, como esta. Ajá. y ese sería el capítulo de la lengua de la fundación y así ya terminada mas o menos en cuanto salen? una montura así con este tipo de material y de trabajo andan 32 mil pesos 32 mil pesos y cuanto tardas en hacerlas? una montura así anda saliendo 2 meses y medio, 3 meses 3 meses a mas tardar porque nos ayuda a varias gente a lo que es la bordada lo que es la bordada y el traje entonces nosotros en ese tiempo lo que tratamos es de ir consiguiendo lo que son los materiales, la barqueta de abajo, el fondo, porro, pietro todo lo que se va ocupando para la cultura ok y si nos puedes platicar desde cuando aprendiste? y el señor le enseña? como podemos saber como se hace? la mía es mi papá él tiene su negocio mas para abajo yo ya tengo pues que me puse mi negocio aparte alrededor de 6 años y ya empecé a hacer mi propio, mi propia montura, cintos ok, osea estamos diciendo prácticamente es como de generación en generación los papas enseñan a los hijos a tu papá quien lo enseñaría sabes? mi abuelo tu abuelo si ah ok y no si entonces pues de generación en generación de padres a hijos y así se va se va perfecto muy bien ojo muchísimas gracias entonces y pues déjame y recorrimos algunos otros porque finalmente aquí hay una belleza bastante, pues bastante peculiar bastante de calidad bueno pues muchísimas gracias imagina usted montar su caballo con una montura de esta belleza esta artesanía por supuesto con hilo pictiado adquirida aquí en la capital mundial de la de la artesanía piteada sin dejar de hacer mención este otro tipo de artesanía por supuesto no tiene tanto detalle, sigue siendo por supuesto piteado pero ya está un poquito más económica estamos diciendo aquí alrededor de 20 mil pesos 22 mil pesos cada una de estas monturas si usted quiere ya una montura un poquito ya acerada como puede visualizarse en la parte superior pues aquí tenemos por supuesto sigue siendo una belleza por la situación de los detalles vea toda la parte piteada bastante buena y por supuesto las molduras lo que colocamos aquí con la parte del acero inoxidable lo que la hace pues de una calidad y una belleza pues incomparable a nivel mundial bueno miren Coloclan ha sido una ciudad visitada por grandes personalidades representantes de la charrería porque porque aquí se hacen trabajos de la calidad mundial y para muestra pues nos encontramos ahorita en uno de los talleres donde se elaboran estos trabajos que por supuesto son exportados a diferentes partes del mundo por supuesto desde la marroquinería señalamos la marroquinería se encarga pues de elaborar trabajos de piel que son de uso exclusivo para los seres humanos tenemos por supuesto lo que son las fundas de los celulares tenemos así mismo pues lo que son las monturas de los caballos como ya hemos apreciado unas bellísimas artesanías en las tiendas y pues bueno ahorita vamos a ir recorriendo cada uno de los trabajos que van a ir realizando y pues ya cada uno de los personajes que nos dan oportunidad de aquí de entrar y a los cuales les agradecemos infinitamente nos van platicando que es lo que van haciendo acompáñenme pues en esta recorrida pues bien miren hacemos alguna toma estos son los bordados nos señalan aquí los jóvenes estos productos van directamente para el estado de mi chico aquí tenemos pues alguna otra pieza aquí que estás haciendo que es lo que haces cual es cual es la pieza que estás creando en este momento son unos boraches de cordón también es la otra pieza de aquel para pues es el cordón el cordón que va por fuera ajá y ya yo le estoy haciendo lo que va por fuera y él está haciendo los letras ah ok perfecto donde la limpian ajá y pues un proceso pues medio tedioso porque es muy revento para otra elaboración que es el guarachero es el que los arma ajá y ya de aquí nosotros pues ya no más como quien dice les damos punto o o si no pues ya no más los entregamos así sin sin el punto ok perfecto entonces ya ustedes hacen las piezas el guarachero se encarga de armarlo ajá y unos guaraches ya terminados eh que costo tienen ya piteados pues varía varía el precio regularmente como este entre cuatrocientos quinientos pesos más o menos cuatrocientos quinientos pesos perfecto por supuesto usted paga esta cantidad y está adquiriendo calidad colotlán tapita en su estado natural verdad así es como así es como la compra ajá así es como la compra ok los manojos los manojos y de aquí entonces hay que separar las hebras para irlas torciendo las tiras las tiras ok para que quede de esta de esta manera entonces ya este es el hilo verdad prácticamente con el que van la hebra con la que van van bordando ok perfecto allá adentro no sé qué va ya que están haciendo oye puesto cada una de las artesanías va siendo elaborada desde la parte tecnológica por la parte de los diseños en esta parte del taller vamos a revisar prácticamente lo que aquí este quien se encarga de diseñar cada una de las piezas para después mandar a hacer los cortes platícanos por favor cuál es tu trabajo cuáles son los diseños de dónde los tomas cómo los haces pues principalmente los hago desde cero tomando alguna idea ok y ya la voy dibujando perfecto ajá esto apenas lo voy empezando ajá y aquí lo voy empezando a dar forma ok y después se pasa a la máquina ajá y la máquina abre lo que es la baqueta ok para después bordarse y ya no va a tener estarlo dibujando a mano ajá o sea prácticamente ya queda queda como la línea ¿verdad? ajá entonces ya nomás el que va piteando nada más clava la aguja y va jalando la hebra exacto ¿verdad? ok perfecto y no se evita más trabajo muy bien esto es un trabajo en equipo por supuesto cada una de las artesanías que se van adquiriendo que se van comprando generando aquí en Colotan pues llevan un trabajo por supuesto de muchos personajes que en este momento pues ya aquí en el taller lo vamos visualizando porque cada uno tiene una función muy específica para despedirnos platícanos dónde te podemos encontrar dónde podemos adquirir esta belleza de artesanías yo me encuentro en Colotan, Jalisco Colotan, Jalisco por la calle Zaragoza esquina con Guerrero mi talabartería se llama Talabartería La Única ajá Talabartería La Única no lo olvides la pueden encontrar también en Facebook ajá por Whatsapp el número sería 33 31 83 03 72 perfecto ahí tenemos entonces ya el número de teléfono pues para buscar estas bellezas de productos y que por supuesto son de la mejor calidad muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video hasta la próxima